¿Qué es la primera vez que se nota nuestra diferencia de altura? ¿Cómo que sí? ¿Porque mi frente no sale? No. Estamos paradas. Yo salí toda porque ya ajusté la cámara a mi altura. Y si vos no salís es tu problema por maldita gigante. Estamos paradas, por eso se nota la diferencia de altura. Generalmente estamos sentadas. Porque vagas. Porque vagas y porque también es más fácil. La altura. La altura. No, yo no soy enana. ¿Me estás diciendo a mí que yo soy un gigante? Y sí. A ver, medir más de 1.65 es una altura decente. Yo mido 1.68. Y vos sos una maldita gigante. Ya de por sí para mí es problemático. Yo no me quiero imaginar para vos. Alejandra y Baliz. Hello. Mariana. Mariana. ¿Cómo la estuvieron pasando este último mes? Las estremiamos. Nosotros las estremiamos un montón. Sobre todo yo porque ella estuvo enferma. Así que casi no se dio cuenta de nuestra ausencia. Casi muero. Como siempre. Lo peor es que terminé el curso de la universidad. Siempre que estamos por grabar, a ella le pasa algo. O sea, literalmente siempre que estamos por grabar, alguien o se enferma. O tiene que hacer algo. O sea, yo ya sé que para el mes que viene algo te va a pasar. Ya sabes que va a morir. Empiezo a sospechar que es a propósito. ¿Qué pasa en nuestro último mes? Muchas cosas. Muy gordos. Por ejemplo, que Pac-Bomb tiene una nueva agencia. Se fue de YG Entertainment hace rato ya. Hace rato que se había ido. Pero el tema es que no había encontrado una nueva agencia y ahora ya encontró una nueva agencia que se llama The Nation. Y ahora está más activa en su cuenta de Instagram. Y pronto, pronto vamos a tener un nuevo material de canciones para ella. Espero que sea un full álbum y no sea un single porque si no... O sea, estuvimos esperando cuatro años para una canción. No. Full álbum. Es verdad. Que es una película. Sí, y estuvo bastante criticada YG este mes también porque... Cuando volvió a Corea la vieron con un look... En ropa bastante holgada y todo. Y dijeron... Ay, no, 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 no. Está muy gorda. No sé qué le pasó, pero la odio. Esta no es mi YG. Vamos a... Vamos a calmarla. No sé... O sea, sí. Aumentó un poco de peso, pero no sé si... Pero no es una así. Y aparte, puedo haber tenido un problema de salud. O no. O no. O a mí mismo. No está como ha ido al vigente en este momento. No me odien por eso. Pero no está promocionando ni nada. Así que como que... Y aparte, si se siente cómoda. Si se siente cómoda así porque... O sea, de repente, si alguien está muy flaca, no, que está muy flaca. Y de repente, si está muy gorda. Está muy gorda, sí. Y después... Que eso sí, ay, mierda, la que digo. Máale, aparte después los idols la pasan mal. Se deprimen y dicen... Ay, hay que dejar de hacerle bullying a los idols. Pero... No te la tienen que llegar. No te la dan puntos de que se deprima para dejar de decir esas cosas. Viven y dejen de vivir. Ya habíamos hecho un titular sin anunciar un acceso. Y no, no podemos. Evidentemente. No podemos estar mucho tiempo. Este año la verdad que... Si vas a lo olvido porque te han pasado muchas cosas feas. Estamos pasando bastantes pérdidas y eso no está bueno. No, no está bueno. Mucha gente joven aparte. No. Kingdom You, Spectrum y Mix9. Falleció hace menos de un mes. Así que un chico de 20 años. Es muy muy joven y la verdad que... Tenía toda una carrera por delante súper prometedora y un shock para tanto el fan del Pentrum como para el medio en general. Ah, más terrible. Sí, no tuvo tiempo ni siquiera de desarrollarse a sí mismo como idol para pasar por esto. Pero bueno. Y las malas noticias no terminan. No es tan grave. Pero ya todo sí en Blue está en el servicio militar. Yo puedo ya ir a las Boys, pero ellas no me quieren a mí. No, las Boys ya te dijeron que te alejes porque todo lo que usamos se separa. Así que voy a llorar yo. Siempre vuelve. Tico, pero el pañuelo se le está haciendo luto por siempre. ¿No era el militante de las dos vidas? ¡No! Me he engañado a todo este tiempo. Bajo ningún punto de vista. La razón por la que estamos paradas es porque patió un termo y está todo mojado. Esa es la verdadera razón por la que estamos paradas. Aunque si les gusta el ángulo de nosotras de pie, háganos saber en los comentarios. Porque se ve raro si nos estamos sentados y como que cambian, ¿no es cierto? Si querían saber cómo era nuestra verdadera diferencia de altura es esta. Nuestra verdadera diferencia. Ahora, querría ver una persona realmente baja al lado de nosotras. Es como... ¿Qué es con el viento? ¡Hellowis! ¡Hollis! Esto es una buena noticia, pero no se la tomaron muy bien en Corea. O sea, nosotros estamos muy felices, pero no es así en todo el mundo, lamentablemente. Porque Hilda y Dong están saliendo. Hilda y Dong están saliendo. Fue tú. Yo imagino al pobre gente de prensa de relaciones públicas de la Cube Entertainment. Tipo, esa misma semana anunciaron que la de The Idol y el Hui de Pentágono estaban saliendo. Lo tuvieron que desmentir. Después les salió que Hilda y Dong estaban saliendo. Y eso fue verdad. Les salieron a desmentir y Hilda dijo, no. A mí mi relación me la dejaste tranquila. Y comunicaron a las fans que de verdad salieron. Se llenaron de hate. So hard. Y ahora Pentágono tuvo que suspender un montón de actividades. A Hilda se le cayó una actividad de Triple H en Japón. Y ¿cómo se llama? Un chico de... También otro chico de Pentágono que estaba saliendo con una de C&C. Más suerte. Fue como que... Más tanta de decirle a la gente que salen. Bueno, pero parece que E-Town y Hyuna están saliendo hace como dos años. Y lo tenían en secreto. De verdad que él libutara. Ya se imaginaban que todo esto iba a pasar. Así que creo que hicieron bien. Pero mándalelo para la pareja. A mí me encanta. A mí me encanta esa pareja. En realidad quería que Hyuna tenga una pareja. No me importaba quién fuese. No me importaba si era mi favorito del K-Pop. Que no se los voy a decir. Pero no me importaba si era él. Que Hyuna tenga una pareja. Esa mujer se merece amor. Pobre mujer. Pobre. La pasa muy mal. Y ella siempre dijo que estaba muy preocupada. De pensar si realmente iba a encontrar un hombre para compartir su vida. Porque en Corea con la imagen que ella tiene es como que nadie se banca. Pero Inmar es como ella. Me parece más hombre. Me encanta. Me encanta la pareja. Mal, mal, mal. Así que les deseamos toda la felicidad. Ojalá se casen. A mí me encantaban ellos porque él participó con los stage cuando ella estaba promocionando Riding Deep. Es verdad. Tiene una química muy linda. Sí, se veniendo juntos. Y aparentemente en esa época empezaron a salir así que un K-Pop es mayor que de Loro. Y dos años grandes. Dos años mayor. Ahora, las agencias están todas prendidas a fuego porque en las JYP se fue John Zombie también. Se van todas de las agencias pero así, ¿qué está pasando? Loco de él es amor al side door. Me parece que algo no está funcionando. Algo no está funcionando evidentemente. No sé. Igual en JYP es como que siempre se baraja eso de que no saben cuidar muy bien a los representados. Creo que desde que llegó Twice es como el resto. ¡Quítate todo! No, aparte de adelantar, se programaron dos grupos juntos como GOT7 y DAYSEEK. Es verdad. No los promocionan bien a ninguno de los dos. Hay un problema de administración en esa experiencia. Hay un problema de administración porque se concentran en el que les rinden en ese momento. Tipo Twice, mandale, 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 mandale. Y dejar otros grupos al margen. Aparte es malo para Twice también porque Twice no tiene descanso. No tuvo en dos años ningún compact, nada. Se fuera a la guerra ahora y está como nada. Y 2AM se separó porque nadie les daba bola. Nadie les daba bola. ¿Cuánto tiempo sin comba que estuvieron? Como cuatro años. Antes de que... Perdieron a todo Wonder Girls. Perdieron Misei. Misei. Que era un grupo muy poderoso en cosas de la gente. Y ahora solo le quedó sucio ahí adentro. Y hasta por ahora. Ya, hasta por ahí. Porque en cualquier momento... Ahora, esto no es tan malo. Pero Max se gradúa de NCT Dream. Bueno, para que no se sabe. Igual en la Duarte no significa que se vaya de la SM. No, no, no. NCT tiene sus varios proyectos. Y uno es NCT Dream. Que es para los más pequeños. Que son los menores. Que no los pueden explotar entre otras cosas. Oh, sí. Y como se llama Márquez el mayor. Y como ya cumplió su ciclo. Este va a ser el último comeback que va a tener con NCT Dream. Y después va a pasar a ser solo de NCT U y NCT Illy. NCT 2018. Y todos los NCT que salgan después de esto. No lo sé. No sé cuántos. No sé cuántos. Ahora, algo que pasó hace un par de minutos. Nos enteramos y estamos muy muy contentas. Para cuando lo vean. Ya ahora habrán pasado uno, dos o tres días. Pero en este momento acaban de pasar. Nos acabamos de enterar de... ¿Lo querés decir vos? Viene subunidad de las Soshis. Se ha venido y de OGG. OGG. Va a ser el nombre de la nueva subunidad. Que es con O. Que es uno de los tracks más famosos de... De... Que es uno de los tracks más famosos de Sanyushide. Que está versionado en tanto japonés como en inglés. Sí. Y Gigi por su nombre promocionado en inglés como Girls' Generation. Así que este comeback apunta a una idea global. Me gusta. Como ellos que promocionan. Van a promocionar con las cinco miembros. Que son Yuna, Yuri, Taeyeon, Sunny y Hyayun. Ahora Yuna es la nueva magnaise. Igual está bien porque... Tienen de todo. Tienen de todo. Tienen vocalista principal. Tienen vocalista secundaria. Tienen bailarina principal. Tienen visual y magni. Tienen rapera. Tienen rapera principal. Saban... Sí, tienen de todo. Es como que con esos cinco se pueden... Con las cinco que quedan, se arreglan. Y si no... Y aparte les queda Taeyeon. O no, a ella se canta todo el tema. Ya fue. Chicas, coros. Póngale ahí una delante y a Yuri a bailar. No, Sunny está ahí como... Ah, yo voy a heredar todo eso. Yo nada más vengo porque quiero comprarme un bolso nuevo. Tengo que darle de comer a mis gatos. Y presuntamente va a salir el especial que grabaron las cinco en Francia. Ay, Dios, qué lindo. Que es un especial de Traveling with Sunny Shillette. Así que para el 5 de septiembre vamos a tener un comeback de Sunny Shillette. Y por el estilo que tienen en la foto promocional que está saliendo en el Instagram de Sandtown. Y también les hicieron un Instagram de GirlGeneres. Por favor, síganlas. Síganlas. GirlGeneres. Así. Son las chicas vestidas de gala. Así que les mostré doble. El comeback va a tener dos canciones. Y el título track title va a ser Little Touch. Little Touch. Sí, ¿qué? Estamos todos muy emocionados. Oh, no. Sí, 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 sí. Sobre todo yo. Creo que no voy a poder dormir hasta el 5 de septiembre. 5 de septiembre, gente. Y bueno, no falta tanto. Ya en dos semanas lo tenemos acá. Digo, sí, sí, sí. Comenten si quieren que hagamos una video de reacción de lo que va a ser el comeback de Sunny Shillette. ¿Quieren verme a mí gritando como la verdad? ¿Quieren verme a mí quedándome sorda? Igual estoy emocionada, pues. Amo a Sunny. Yuna Tukin. No, Sunny Tukin. Yuna Tukin, me sé de aquí. ¡Ay, ya! Te voy a hacer resbalar porque me voy a estar todo mojado. Son más grandes que yo, ¿no vale? Bueno, en fin. Estas fueron las noticias de este mes. Así que si nos olvidamos de alguna, por favor, déjenlas en los comentarios. Si dejamos afuera algo o tienen una opinión respecto de algo, háganos saber en los comentarios. Que fue la noticia que les pareció más importante. Y bueno, obviamente, háganos saber si les gusta. Que estemos así de pie en frente a ustedes. ¿Nos quieren ver paradas? O si quieren que estemos sentadas como antes. Yo creo que nunca habíamos grabado un video paradas. No, la verdad es que no, porque... Me siento youtuber. ¿Qué tipo que haces? Me siento... Me siento... Me siento como si me estuviera tomando en serio lo que estoy haciendo. ¿Me siento responsable? ¡Oh, my God! Los queremos un montón. ¡Uy, la vi son machos! Esperamos verlos pronto. ¡Hoy bye! Esperamos más de más de un mes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!